la ivaña que dijo que no si no sé no sé cómo no sólo tres han dicho que sí empezamos con lo que dijeron que sí pues vaya mire mi gente que nosotros después les vamos a decir eso los que dijeron que sí se van a beneficiar así que todos modos mil y ya la palabra de juego está muy tarde hoy la regalo vaya vamos con la cristina que dijo que sí pero después vamos a decir de parte de quién viene eso mire qué bendición de cristina esto es la navidad eso es el aguinaldo vaya mire cómo se van a ir los bigotes bien porque es aguinaldo nos tienen que dar no ustedes ya se me lo dijeron que no es aguinaldo lo siento mucho pero no les vamos a dar vaya aroncita este es de aroncito de aroncito bolsica recibiendo su regalo va a ir mirena ahorita que desestado usted vaya fitín vaya fitín usted va a llevar de su casa y ya no la mande este es la suerte y mire que estas mujeres ni uno va a llevar nadie vaya entonces hoy los sentimos por ustedes vaya madre mire estamos bien a gusto ya así que ya venía el carro vamos a repartir las otras ajá vámoslo pues vámoslo encaramela 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 quiero ver no pues gracias mire esa es una bendición porque ahí viene tiene un montón de cositas bueno entonces pues sí de lp chicas de señas gracias gracias mire la neide como de segundo logró y a tiempo dijo bien y ahora usted no había renunciado en mal momento renunció sí no renuncio porque dije de lo mejor y renuncia vaya esta es de la mar vaya muchas gracias que dios me los bendiga vaya de nada vaya niña mierna vaya niña mierna muchas gracias que dios me los bendiga y que dios los siga bendiciendo mucho más a ustedes ahí va y a la donadora de esto todas van iguales no se vayan a pelear después de después de que termine esto no vayan a agarrarse como cuando agarran un gato así lo vamos a hacer todos oye tal vez la dejo trabada en la pared allá y mire que como pues si la ibania y china son bien bien este así unidos no son bien unidos por eso por eso se les iba por eso no por eso se les da solo una a ustedes ajá por unidos o sea una para los dos si y la madre es una para los dos ajá y los niños chiquitos porque son inseparables ajá ajá esta es para chingas no yo no yo no yo no es que mire pues porque como chingas y la van es un bien así va de que bien unidos ajá si no no y es que esto es también así ve les voy a explicar este es como el hombre que hace una parte no es porque solo porque vivan en la misma casa se les iba a dar una así va sino que esto es porque cada quien este ajá para andar aquí pues cada quien hace un poquito de diferente cada quien hace un poquito de locura ah pues si así es por eso por eso este se les da cabal a cada quien el desplacado no le va a mandar nada a los otros bien el pla que va agresivo gracias mire venga nos vamos libania estaba contento donde no le iban a dar chingas mire hasta así listo bien ajá ustedes estan diciendo que no seamos unidos los dos y dijimos que así iban a chingas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajaja vayan esto eh la luz o si pues mire mi tia neidy renunció a mi la tilda vayan miren aquí que bonito miren la neidy de lo que se perdió pues allí no es culpa de nosotros y ella los avisó unos días antes no tenemos que vaya pues continuemos con la búsqueda del tesoro escondido para Arnulfo de ahora en adelante la Yesenia le hace así con los carcañales de ahora en adelante se va a cocinar para usted vaya muchas gracias y que Dios me los bendiga y los dos toco el mismo color de huacán como son inseparables los tres los tres y sin querer dele pues sea cabuche pues alguien quiere otra de petiche ahí sí va usted va a usted va a querer usted va a querer como la crista y nunca dice no va y entonces mire ahí está esto es gracias a Dios y también a mi madrina ella la madrina de Sonia ha mandado esto para que se ayuden un poquito y la de Neidy ahí está ahí le mandamos muchas salud a la madrina de Sonia que Dios me la bendiga va por compartir la bendición ella también con nosotros va pues ahí que Dios me la bendiga y me la guarde siempre en su trabajo donde quiera que ella ande le mando un gran abrazo y espero que se pase una feliz navidad ahí al lado de toda su familia y que Dios me la guarde siempre donde quiera que ella ande amén vaya así es muchas gracias de parte de nosotros también a ella muchas gracias que Dios la bendiga y se lo va a multiplicar la verdad y mira Neidy Neidy mira que felicidad le pido a estos jóvenes para Cristina mira la felicidad de estos jóvenes para Cristina mira mira de lo que te perdiste si hubiera sido una canasta por sonrisa ni uno no hubiera mucho más no hubiera llevado ni uno canasta por sonrisa se llama aquí ajá vaya ahí está mire no la Neidy la regó y la de ella iba a ser más grande mire pues le íbamos a echar este un poco de hojas de mango que no todas las canastas son iguales igual las de los niños todas son iguales las de los los adultos igual todo lleva lo mismo así que así que bueno tal vez en alguna cosita puede salir alguna cosa diferente primero ahora la de la y miren lo más bonito lo más bonito que llevan cosas para cómo se llama cosas del hogar y cosas para los niños no cómo se llaman los víveres va ajá lleva lleva o sea lleva lleva víveres y lleva guacales de un sol pues sí los guacales le van a servir y qué dijo usted lo mismo dice víveres y usted dijo no no yo dije cosas del hogar no cosas del hogar es como como que usted vea esta puerta aquí mire es del hogar esa es parte de la no esto esto no era del hogar porque esto viene de cara sucia va que sí va y entonces como les decía ahí está así que espero que les haya gustado que dios me la bendiga y me la cuida donde quiera que ande en el trabajo y a toda su familia y muchas gracias por compartir esto vaya ahí está así que gracias gracias muchas gracias gracias por compartir lo que compartió con nosotros y yo se lo va a multiplicar en gran manera y pues de mi parte no tengo como agradecerle todo lo que hace por nosotros porque cada bendición usted la comparte con nosotros y pues que dios me la bendiga a usted y a toda su familia y le mando un gran abrazo vaya así que los fuimos y muchas bendiciones para todo hasta la próxima